Cuando andas de parranda con mucho dinero Te sobran los amigos, te sobran las mujeres Cuando estas en la cantina, todos te dan la mano Todos te sonríen porque llevas buen billete Cuando todo se acaba, se alejan los amigos Se van tus amistades, todos huirán de ti Cuando estés enfermo o tal vez en la prisión Ahí te acordarás que no existen los amigos Amigos solo hay uno Y se llama Jesucristo Como Él no hay otro Él quiere ser tu amigo Tal vez todo se acabó, tal vez todos te dejaron Pero Él te sigue amando Cuando andas de parranda con mucho dinero Te sobran los amigos, te sobran las mujeres Cuando estas en la cantina, todos te dan la mano Todos te sonríen porque llevas buen billete Cuando todo se acaba, se alejan los amigos Se van tus amistades, todos huirán de ti Cuando estés enfermo o tal vez en la prisión Ahí te acordarás que no existen los amigos Amigos solo hay uno Y se llama Jesucristo Como Él no hay otro Él quiere ser tu amigo Tal vez todo se acabó, tal vez todos te dejaron Pero Él te sigue amando